Hola gente, tirándose fotos, tirándose el pez, tirándose el pez Amigos amigos, estamos aquí Estamos aquí en la Monroy, sobre el Ajot Aquí que acabaron de hacer Aquí una estrella, aquí Para ver cómo se ve ahora aquí la ciudad de Pasey Aquí en la Monroy, sobre el Ajot Aquí mismo, donde están los cuñados Y donde está, ¿qué era antes? Veracruz Veracruz, Puebla, creo, algo así Y en los cuñados Aquí, donde está la licor Por acá, todo esto aquí Es que hicieron esta estrella aquí Se le hicieron la estrella a ella, porque se porta bien La decoraron con su estrella Por eso la decoraron Ya está parando Ya está parando Ya está parando Ya está parando Ya hizo mucho tráfico Aquí estamos, como le digo, acabaron de apuntar esta estrella aquí sobre la Jot. Sobre la Jot y la Monro, aquí en la ciudad de Pasey, Nueva York. Aquí estamos, fíjense mucho, aquí con este vídeo, aquí están arreglando, nos vamos a ver, gracias a muchos amigos y hasta la próxima, más que les enseñe a mostrarles este vídeo, esto que están haciendo aquí. Ok, fíjense.